L.O.G. Suena, es el 2013 bro. Todo empezó como un juego. Después vino eso del amor. El amor al hip hop. Y ahora... Y ahora, es mi forma de vida. Vivir, sentir, después de escribir. Es el hip hop. Hip hop for life. Oh yeah. Hip hop for life, life, life. Vivir, sentir freestyle. Hip hop for life, life, life. Es como quiero vivir, men. Hip hop for life, life, life. Vivir, sentir freestyle. Hip hop for life, life, life. Mucho gusto, mi nombre es rap. Bombo, caja y clap. Es lo que sonó. Las tres me bautizó, cómo no. Si el sirio que porté fue un micrófono. Sobre sample o melodía. El rap era un juego. Y terminó siendo mi vida. Mi guía, lo que vivo hoy en día. Él está cuando todo es complejo. Lo siento, nena. Ni por ti lo dejo. ¿Qué tal? Mi nombre es rap. Soy feliz haciendo lo que a mí me gusta. Y ya... Fuck pa' los envidiosos. Fuck pa' los hostigosos. Mis versos asombrosos son los más peligrosos. Esta música llamó mi atención. No hay mejor emoción que tocar el micrófono. En fin, tal vez para ti. Dirás que tengo fallas, que soy un wannabe. Para mí esto del rap ya no es un juego. Lo puedes notar desde pequeño con empeño. El rap, el rap no lo voy a dejar por nada ni por nadie. El sueño está, el sueño sigue. Y el sueño va a seguir. Seguir. El rap, a él me hace mejor. Me estoy haciendo viejo. Lo dice mi reflejo. Cuando me veo en el espejo. Este es mi consejo. Pon atención, tú escuchas. Ser rapero es más allá que usar una cachucha. O andar bien tumbado. Ser rapero es ser un flaco con verso pesado. Y yo he empezado desde cero sin poner un pero. Si no hay humildad, bro. No eres rapero. Si lo crees estás mal. Yo canto la verdad, por eso soy real. El rap es algo que tomó mi vida por concreto. Me voy a quedar con él. Me voy a quedar con él. El dueño. Paso tras paso voy cumpliendo el sueño. 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 Gracias.